Buenas y hola, ¿qué tal? Yo soy Bro, que está leyendo bien en el título el videojuego que humilló a Nintendo Este videojuego es una auténtica pasada Antes de nada, una metita de... Hace tiempo que no llegamos, eh 2000 likes para que siga trayendo juego Mientras siga trayendo Jorn Adventure y tal Ojo, ojo, se viene una cosa en Jorn Adventure Que solo lo sabe una persona Una sola persona sabe la novedad que hemos metido Es una pasada extraordinaria Se me ha ido la flapa, ¿vale? Yo, un combate... No puedo decir nada más, tengo una tos un tanto extraña, pero bueno La cosa es, la cosa es, respecto a este videojuego Trae muchísimas novedades Trae muchísimas mecánicas Mecánicas que no se pueden meter actualmente En GBA, la metieron en una base De Pokémon Crystal, de Pokémon Crystal, eh, repito, Crystal GBC, hace muchísimos años Trae muchas mecánicas que incluyen Juegos como 3DS Normalmente la gente suele decir que suelen cerrar Juegos de Pokémon, o por ejemplo El, el, lo diré Este juego, el, el ¿Tiene vídeo interactivo? ¿Tiene vídeo interactivo? Vale, no, 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 me he rayado, me he rayado, me he rayado En fin, Nintendo suele cancelar el tipo de juegos Que son muy, porque muy importantes Por ejemplo, Uranium consiguió en pocos días Pocos días, 3 millones, 4 millones de descargas Este juego dicen que lo cancelaron por su explosividad Es decir, lo cancelaron por la cantidad de cosas que tenía Vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Versión 0.91 Voy el 0.144 La velocidad la vamos a poner en velocidad alta y tal Ya os digo Eh, juego con un inglés simploncito ¿Vale? Pero bueno, se puede, se puede Se puede entender ¿Vale? Se puede entender Diciembre No, diciembre Sí, diciembre Estamos a Eh, ¿a qué mes estamos? A febrero, a febrero, a febrero Se me va, se me va Eh, diciembre Enero, febrero Aquí estamos Febrero del 2018 Ahí estamos La día Día 11 Que currao está esto, ¿no? Esto estaba en Pokémon Cristal No, ¿verdad? El día 11 de febrero de 2018 Efectivamente Qué raro esto Esto no Bienvenido al mundo de Pokémon En, en, anyway Ojo que el Arbitar tiene mucho que ver en este juego ¿Vale? Es decir Vamos a Eh, vamos a encontrar un mundo Pokémon En el que En el que Vamos a interactuar con un montón de personajes nuevos Hay personalización Es Pokémon de muchísimas generaciones Todo esto siendo la más antiquísima Muy antigua ¿Vale? De GBC Ese es Red El vive en pueblo paleta de la región de Canto Un momento Yo no sé absolutamente nada de este juego A ver, conozco, hablas Tuve, tuve la suerte de hablar con el creador En un, hace bastante tiempo y tal Pero Habla sobre la hazaña que hizo Red y tal ¿Vale? ¿Este es Gol? ¿Este es Gol? En plan, qué raro, ¿no? No tiene gorra ni nada Está hablando de Pero tú Dice que estoy destinado a la grande A algo grande Vale Personalización Mirad, 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 mirad Es que, es que tú veis ¿Veis esto normal? ¿Veis esto normal? ¿Vosotros veis esto normal en GBC? Es que es GBC Es que explota la cabeza Modelo del chaval Tenemos a este con el pelo negro Así rollo Pegaso Se parece bastante a Pegaso Tenemos aquí a un entrenador más estándar A un tío más cañera A un chico guay No, puede ser este el chico guay Quizá Este es un domadragón Y luego tenemos aquí al típico malote Entre comillas quizá, ¿no? Muy, porque muy chulo Yo me voy a quedar Si tuviese uno con coleta Me voy a quedar con este Me voy a quedar con este Tono de piel Tono de piel ¿En serio tono de piel, tío? ¿En serio tono de piel? ¿Qué grandeza? Este juego me lo voy a meter en el móvil ¿Vale? Dejaros un buen like Y comentar si queréis que haga Los mejores emuladores de móvil actualmente O si queréis que haga un pack De juegos para móviles Me lo dejáis en los comentarios ¿Vale? Que me interese saberlo Yo esto me lo voy a meter en el móvil Pero ya, de ya Vale, color Color, ¿en serio, chaval? ¿En serio, chaval? ¿En serio, tío? ¿Qué color me pongo? Celestito Color coral Venga, colar Color, color Color coral Este es el look que yo quiero Efectivamente Mi nombre va a ser Pues Oscar Qué guapo, tío En plan Te metes Esto es GBC Es decir Es que quiero que A ver, yo he enseñado muchos juegos ¿Vale? He enseñado muchos juegos de RPG He enseñado muchos juegos de GBA He enseñado tres juegos de 3DS Me faltan todavía un par de vídeos Que he enseñado alguna cosita interesante de NDS Pero en ninguno he visto personalización Quitando los juegos que tienen Ya la personalización de base Dentro del juego en sí Pero esto Esto es achetadísimo Esto es un saco de dormir Vale, estamos como en una especie de campo Estamos en una acampada Vale, no puedo No puedo acceder al menú y tal Vale Sé que nunca la olvidemos Pero esta es nuestra madre, ¿no? Sé que es mejor no tocar el fuego y tal Vale, vale, vale No hay ningún problema En plan Me gusta mucho porque los colores Ciertos tiles me recuerdan mucho A un juego de Dragon Warrior ¿Vale? Dragon Quest Dragon Warrior 3 Oscar Yo creo que es nuestra madre Firewood Vale, 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 vale Vale, 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 vale Si voy al fuego Que juraría que No sé si en este juego Pero juraría que aparte de GBA Había un juego de GBC Que si yo veo el fuego Puedo guardar la partida What the fuck Un desprendimiento Chungo Uf, chunguísimo Chungo, tío Tengo que dar un garbeo Tengo que entrar a la cueva Ah, que cueva más extraña, ¿eh? Que cueva más extraña, realmente Uf, súper verde Eh, un tío ¿Un minero? Eh, chaval ¿Estás perdido? Dice que el camino está bloqueado Por un desprendimiento Está de suerte Dice que puedo usar el carrito de aquí Vaya, dice Vale, vale, vale A ver Día Eh, ¿qué hora es? Estoy grabando a las 7 Estoy un poquito A las 7 A las 7 en punto Sí Las minas de agua ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué guapo está eso que salga el...? Hola, chaval Que chetado Si yo pudiese traducir este juego Traduciría Tenerlo en cuenta, ¿eh? Si yo pudiese acceder al código de este juego Y traducir Al español Tenerlo ¡Hola, evitar! Pero tener en cuenta Que lo traduciría sin dudarlo, ¿eh? Antes que el Resolute Antes que cualquier juego que tengo en mente Cuidado, ¿eh? El árbitro Ese es el árbitro que está bloqueándote Por así decirlo Sí Eh, meto al árbitro What the fuck Vamos a llamarle... No, venga, no hace falta No, ponen mote al árbitro Este juego humilló a Nintendo Es decir El comienzo es brutal Y no tiene ningún fallo gráfico Ni ningún fallo de mapeado Me ha dado súper limpito Y... Ah, ya puedo Un sins con animación Y con grito Es que que va Es que se le va Es que claro Normal que Nintendo haya bloqueado Este tipo de cosas, tío Es que en serio En serio Es decir Vosotros pensad en un momento Eh... La humillación que supone esto A Cristal Si cuando salís Imaginaos que salen dos juegos simultáneos Este y Cristal a la vez El mismo día, ¿vale? Y que cuesta el mismo precio Uno tiene la historia de Cristal y tal Y otro tiene Un juego que tiene Pokémon Mucho más variopintos De los que existían en Cristal Incluye muchas más novedades ¿Lo tirarías o no lo tirarías? Es decir Si fuese Nintendo Si Nintendo fuese un competidor directo Haría lo posible Porque este juego Tuviese pocas ventas Una Pokéball En plan La verdad es que me gustaría Castro en un Shin Se ve que un Shin se entraba Entraba fresco, ¿eh? Vamos a hacer el arañazo Muy bien No, a ver No me van a hacer nada A la vida por ser tipo roca Y realmente No me van a hacerle nada Es decir Yo me valgo perfectamente Como para que Poder derrotar Si son tipo Zuba Tipo ese tipo de Pokémon Una poción Y encima tengo una poción No me van a hacer absolutamente nada Por lo que os digo Yo siempre trato de hacer Un montón de vídeos ¿Vale? Hablando de Runhacking y tal Para que vosotros tengáis Una idea base Más o menos ¿Otro Larvitar? Otro Larvitar ¿Se ha tirado? ¿Se ha tirado? ¡Oh! Quieren... No puede ser Controlamos al Larvitar, tío La Vita ¿Ha devorado? Se ha comido la piedra, tío ¿Veis? ¿Veis? Es que esto es lo que digo yo De los... What the fuck No puede ser un combate Pokémon Guau, chaval Lo estáis viendo vosotros mismos La Vita lucha por sí solo La Vita lo veis También al entrenador Y podemos contrar a la Vita ¿Lo veis? ¿Veis? Esto es un juego perfecto De Pokémon realmente Esto es un juego Que complementa Su calidad gráfica Complementa una historia Por así decirlo Un tanto misteriosa No se jacta Usando mucho humor Y no... 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 No abusa Del humor absurdo No... No se le ve Ninguna... Hay un desprendimiento Del copón ahí No hay ninguna carencia Por así decirlo A la hora de entablar Eh... Tenemos que hablar Con ese Larvitar Hola ¿Me está hablando el Larvitar? Claro, a ver A ver, a ver Tiene su lógica Es decir Jugamos con el Larvitar ¿Vale? Jugamos con Larvitar Entre dos Pokémon Al entablar comunicación Por ejemplo Arvitar, 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 Arvitar Es súper raro Pero como que Si están hablando entre ellos Se entiende Claro, si nosotros lo escuchamos Solo entendemos Que están diciendo su nombre Y está súper bien trabajado Está súper bien pensado ¿Eh? Me ha regalado un regalo ¿Esto es arena suave? ¿Algo así? Espérate ¿Qué me ha dado? Me ha hecho un regalito Pond Pokémon Eh... Opciones No Claro, no puedo acceder No puedo acceder A la mochila Ni nada A ver, los combatos Vamos a hacerlo más rápido ¡Makuita! ¡Cuidado! ¡Uf! Cuidado Makuita, chaval Pokémon de tercera generación ¿Eh? Pokémon de tercera generación Vale, aquí estamos Por aquí ¿Esto es un cazabichos? Me ha dado una, una, una valla aranja Esto es una valla aranja Vale, 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 vale Vale, a ver Paques mochila, supongo Oranberry En Pokémon cristal Espérate Ah, me he equipado la arena Me he equipado la arena Vale, 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 vale Pero vamos a ver ¿Cómo que Keeper City? ¿Y mis padres? ¿Qué? ¿Qué? Tiene ni ni Ti 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 Joderé que los gráficos también están cambiados A pesar de ser GBC Es decir Los interiores también Es decir ¿What? ¿Mm? Vale, Mike Creo que me ha dicho que hace falta hablar con el líder Entre comillas de inmediato Con Con el encargado, por así decirlo De inmediato Es el centro Pokémon Vamos a curar su Pokémon Muy bien No se ve que era tan tan bueno el juego este, eh Vale, dice que te permite curar los Pokémon y tal ¿Dónde tendré que ir? Supongo que tendré que ir a la casa como del alcalde ¿Qué? ¿Qué? Oh, qué guay está eso de que saca el cárter No sé si eso Es que hace muchísimo tiempo que no jugó a cristal, ¿vale? Pero no sé si eso estaba previsto En plan No sé si eso estaba presente Hmm, sí, sí Nanjo Este profesor Este no será él, ¿verdad? Este no es él Ah, profesor Ilk Ilk Tiene un investigador Pokémon de la región Vale Parece que la hábitat tiene algún mingulo con nosotros Vale, 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 vale Otra 69 Vale, me han cargado ese favor Pero vamos a ver Está bien, está bien Sí, yo hago el favor y tal Pero... Pero yo estaba con otras personas Es decir Yo... Hola, chaval Tengo que... Hola Pues claro, no puedo pasar Vale Pero decir Claro, yo es que vengo con otras Yo tengo que estar con otras personas Tengo que... Vale, a ver Vamos a dar una cosa Como primera toma de contacto Ha sido extraordinario He visto un montón de mecánicas nuevas Que ojalá pudiese implementar el juego de GBA Para dar una calidad increíble Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Yo he dicho 2000 likes Si llegamos, pues seguimos con la aventura ¿Vale? No quiero hacer una serie Porque este juego es muy largo Pero sí quiero enseñaros más mecánicas nuevas Así que ya sabéis 2000 likes Y le damos mucha caña A la semana que viene ¿Vale? Por cierto Por cierto Dentro de poquito En dos horitas Se viene un videazo De Dragon Ball Buenísimo Yo os recomiendo que lo veáis Es buenísimo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!